No me culpes a mi culpa al destino Y perdona todo el mal si es que te hice La verdad no hubo intención de hacerte daño Al contrario fue quererte mi castigo Mas el fruto de ese amor queda contigo Y yo en cambio de ese amor remordimiento ¿Para qué, para qué busco tus besos? Si con justa razón me descolvido No me guarden rencor, ven por favor Te lo suplico No me guarden rencor, ven por favor Te lo suplico Y a esa linda muchachita Dale paz, dale cariño Aunque yo merezca olvido No me guarden rencor No me guarden rencor, ven por favor No me guarden rencor, ven por favor Te lo suplico Y a esa linda muchachita Dale paz, dale paz, dale cariño Aunque yo merezca olvido Y a esa linda muchachita Y a esa linda muchachita Dale paz, dale cariño Aunque yo merezca olvido No me guarden rencor No me guarden rencor Música Yo quisiera ser el dueño aquel de tus miradas Estar junto a ti pa' despertarte en las mañanas Ser rayo del sol para adentrar por tu ventana Y besar tu piel y el brillo aquel de tus miradas Poderte besar y con gran pasión Sentir los latidos de ese amante corazón Poderte besar y con gran pasión Sentir los latidos de ese amante corazón Identidad tucumayense Con cariño para que lo beses Música Cerco a las olas de ese río donde te bañas Que acaricia toda la escritura de tu cuerpo Ser el lecho aquel donde tu cuerpo se reclina Ser la misma luz la que tu alcoba le ilumina Poderte besar y con gran pasión Sentir los latidos de ese amante corazón Poderte besar y con gran pasión Sentir los latidos de ese amante corazón Música Música Gracias por ver el video.